Con estudios doctorales en Humanidades, se inició en el teatro como alumno y asistente de Max Reinhardt. Posteriormente se desarrolló como maestro y actor en Austria hasta que, con la llegada del fascismo a ese país, emigró a Francia, nación a la que defendió como miliciano durante la Segunda Guerra Mundial. Llegó a México en 1942 y desde entonces se incorporó a la vida teatral, primero como actor y director del club Heinrich Scheine que interpretaba en alemán, y más tarde como maestro de la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y, como director de escena en los llamados teatros de bolsillo. A él se atribuye la introducción en nuestro país, México, de las ideas escénicas de Reinhardt, así como de las obras de Bertolt Brechtst, al estrenar en 1943 su ópera de Los Tres Centavos. Al igual que algunos de sus contemporáneos que llegaron a México por diversas causas políticas, entre ellos X. Ano y André Moró, ayudó a sentar las bases para una nueva educación teatral que habría de dejar atrás la vieja escuela española de declamación. Algunas de las obras que estrenó en nuestro país fueron Boisec, 1944 La desconocida de Arras Clavijo 1949 Madre, Victoria y sus dos maridos 1950 El viajero sin equipaje 1951 La revelación de Blanco Posnet Rosalinda Que no quemen a la dama Fiesta trágica 1952 No es Cordero que es Cordera El proceso 1953 Seis personajes en busca de autor y el hechicero 1954 Entre otras